En marzo de 2014 se pone a la venta la tercera generación del Mini. Es más grande que la anterior, tiene nuevos motores y más elementos de equipamiento. En este vídeo os voy a dar sus principales datos, así como mis primeras impresiones tras una breve toma de contacto estática. Mide 3,82 metros de longitud, 1,73 de anchura y 1,41 de altura. Las cifras entre paréntesis muestran el incremento en dimensiones con respecto a la anterior Mini. La distancia entre ejes es 2,5 metros. Algunos modelos de similar longitud con tres puertas son el Audi A1, el Citroën DS3 y el Volkswagen Polo. Del Mini hay de momento cinco versiones. Dos de ellas son diésel, se llaman One D y Cooper D. Las otras tres son de gasolina y se llaman One, Cooper y Cooper S. Con el tiempo irán apareciendo otras versiones, así como las distintas carrocerías que tiene actualmente el Mini. Esta tabla es un resumen de todas las versiones. En ella podéis ver el número de cilindros, la cilindrada, la potencia, la aceleración de 0 a 100 km por hora y el consumo medio. La caja de cambios que viene de serie es siempre manual de seis velocidades, aunque en opción hay una automática de igual número de relaciones, excepto para el One D, que no puede tener un cambio automático. Los valores entre corchetes corresponden a las versiones con cambio automático. Todos los motores están turboalimentados y cuentan con el sistema Star and Stop. La tracción es siempre en las ruedas delanteras y la dirección tiene asistencia eléctrica. Según Mini, la suspensión ha sido completamente rediseñada. Es independiente en ambos ejes, delante de tipo McPherson y detrás es un paralelogramo deformable. En opción hay una suspensión con amortiguadores de dureza variable, controlados electrónicamente. Con la opción Mini Driving Modes, el conductor puede elegir entre tres programas de conducción, Green, Mid y Sport, que modifican la dureza de la dirección, la velocidad del cambio de marchas, en caso de que sea automático, la respuesta del motor al pedal del acelerador y la rigidez de la suspensión. Para cambiar de un modo a otro hay que utilizar un mando giratorio colocado en la base de la palanca del cambio. En el modo Green y con el cambio automático, se dispone de la función de planeo o conducción a vela. Esta función inserta automáticamente el punto muerto cuando se levanta el pie del acelerador, con el propósito de reducir la pérdida de velocidad debido al rozamiento mecánico de la transmisión. Se activa entre 50 y 160 km por hora. El interior cambia pero no en exceso. Las líneas maestras del diseño del salpicadero y de las puertas se mantienen. Una de las variaciones más notables es que el velocímetro deja de ocupar la posición central del salpicadero y pasa a estar detrás del volante, donde antes estaba el cuenta revoluciones. Por lo demás, los botones que hay en la consola están colocados más o menos donde lo estaban antes. No obstante, es cierto que hay mandos nuevos, como el botón de arranque con iluminación en rojo o el mando giratorio con superficie táctil para controlar el sistema multimedia. Es el mismo mando que utiliza BMW en varios de sus modelos. Una de las novedades en el equipamiento es la posibilidad de llevar un Head-Up Display, que consiste en una lámina de plástico justo por encima de la instrumentación en la que se proyectan imágenes a color. También puede tener faros de LED para las luces cortas y largas, la función de cambio automático entre luces cortas y largas, el control de velocidad activo, el sistema de reconocimiento de señales de tráfico y un sistema de aparcamiento automático. Asimismo, hay disponible un sistema de frenado automático de emergencia que detecta peatones y otros obstáculos. Funciona entre 15 y 60 km por hora y tiene capacidad para detener por completo el vehículo. El Mini es un coche de cuatro plazas. En las delanteras hay espacio suficiente para personas de estatura superior a la media y los asientos parecen cómodos. Al menos en parado, no los he probado en movimiento. El espacio detrás es pequeño y gente que sea un poco corpulenta se sentirá agobiada. El volumen del maletero es 211 litros. Son 51 litros más que el del modelo al que reemplaza, aunque sigue siendo pequeño en relación a su tamaño exterior. Es más pequeño que el de modelos como el Seat Mi, el 4K y el Renault Twingo y quedan muy lejos de otros como el DS3, el Polo y el A1. Hay disponible un sistema para variar la altura del piso del maletero y crear así un doble fondo. Por otra parte, los asientos traseros se pueden abatir en dos mitades. Con ellos en esta posición y utilizando todo el espacio disponible hasta el techo, hay 731 litros. ¡Adiós! ¡Adiós!